hola a todos amigos bienvenidos a este nuevo vídeo os quiero mostrar el altavoz bluetooth y ser ss 4008 rgb 5.0 bass negro muy bien como podemos ver aquí las especificaciones pues tenemos que tiene un alcance de 10 metros vale y la potencia son 4 ómnios 5 vatios y la batería es de 1200 miliamperios vale entonces bueno en mi opinión no está nada mal este ha sido un regalo de un colega así que bueno lo estoy probando como veis tiene luces y las luces he descubierto que pulsando aquí en la letra m manteniendo pulsado cambia pues el modo de color de las luces unas son más parpadeantes de cambio el color de abajo arriba como veis y también si seguimos podemos apagarlas hay un modo que es directamente apagado y os lo recomiendo porque ahorras batería ves ahí está apagado muy bien si lo que lo queremos volver a encender debemos mantener pulsado m vale vale ya está y cambiamos el color que más nos guste muy bien bueno os muestro os muestro más cositas que tiene obviamente tiene radio vale tienen la opción de radio tiene para conectar un auxiliar vale que es con un que todo esto viene incluido en la caja es un mini jack a mini jack que le podéis conectar por ejemplo a un mp3 a un móvil vale y luego aquí tenemos una opción de conectar un micrófono un micrófono obviamente con el jack vale luego podemos conectar nuestro usb y se carga por micro micro usb muy bien aquí tenemos obviamente las opciones de más volumen menos volumen play pausa vale y cómo se sube el volumen pues obviamente manteniendo en estos altavoces bluetooth suele ser siempre mantener pulsado el botón más o mantener pulsado el botón menos si nosotros pulsamos una sola vez en más y menos cambiamos la pista la pista de la canción muy bien pues os voy a mostrar con una canción electrónica que es como sonará mejor el bajo así que lo pongo ya vamos a ponerlo en el máximo volumen y voy a ir bajando vale nada como os mostraba pues eso podemos bajar el volumen manteniendo pulsado ya que si nosotros pulsamos una sola vez pues no 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 sube el volumen veis vale y bueno pues ya me diréis vosotros qué opináis yo yo en este en este tiempito que lo he estado usando me parece que es un altavoz que suena muy alto que bueno las luces están muy guays no he probado lo de la opción de meterle un micrófono porque no tengo un micrófono jack pero bueno me parece que está bien voy a probarlo varias horas lo dejaré de fondo mientras veo mientras organizo los vídeos y os contaré que tal de batería pero yo creo que bueno según pone ahí una especificación que son de alrededor de tres horas a tres horas a tope con el volumen a tope y con el con las luces encendidas vale pero eso todo eso hay que comprobarlo verdad luego por lo demás el tamaño pues es bastante grande como veis es bastante grande pero bueno este la función que tiene no es como unos altavoces bluetooth de estos de jbl o pequeñitos sino que es para para yo que sé diría que digamos para no es muy portátil que digamos es portátil porque lo podemos llevar a cualquier sitio pero abulta bastante vale esa es bastante grande luego aquí podemos poner bueno nos dice que aquí en la caja que aquí podemos poner nuestro teléfono apoyado así que bueno y pues nada más chicos espero que os haya gustado el vídeo dale like comenta si te apetece y nos vemos en un próximo vídeo como siempre chao